Para tocar monstruo Para tocar monstruo No hace falta papel Me lo dijo mi papá Y me lo dijo Bruno Para tocar el monstruo No hace falta papel Para tocar monstruo No hace falta papel Ninguno, ninguno Para tocar monstruo No hace falta papel Según dice mi papá Ya en el año uno Se tocaba el monstruo Y nadie sabía leer Para tocar monstruo No hace falta papel Ninguno, ninguno Para tocar monstruo No hace falta papel Para tocar monstruo Para tocar monstruo No hace falta papel Ninguno, ninguno Ninguno, ninguno Para tocar monstruo No hace falta papel Guapería 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 Guaperían Guapería Lo que hace parte es corazón Es lo que hace parte es emoción Hace parte inspiración Guapería, guapería na más Guapería, guapería na más Bota los papeles, tira los papeles Quema los papeles, camina los botar los papeles Tocan el sol, del corazón Tocan el fondo, del corazón Tocan el sol, del corazón De lo más hondo, del corazón Ninguno, ninguno